Tenemos tres años que ahora estamos poniendo énfasis hoy aquí para que nos muestre qué rancho tiene para ofrecer. Y si nos va cada año, la temática del Museo Internacional cambia. Aquí en inglés se dice que el museo es un museo cultural, el futuro de la tradición. Entonces, nos podemos mirar aquí como un momento para nos reflejar, nos metemos aquí con nuestra herencia cultural y material. Y aquí como fundación nos está trabajando también para poner miniaturas como ejemplo donde no hay, para conservar la tradición. Aquí como si tenemos ciertos tópicos, proyectos no están andando. Entonces aquí, aquí tenemos que viajar aquí para nos poder hacer un otro walking tour. Aquí en realidad Janelle lo explica más, pero el walking tour aquí, aquí nos está conectando. ¿Qué parte del marítimo? ¿Qué parte del futuro de nuestra tradición? Entonces, aquí tenemos que ver el tópico aquí, cómo nos va a reflejar, cómo nos va a reflejar, cómo nos va a reflejar sobre el tópico aquí, el día ahí. Entonces, aquí tenemos diferentes proyectos que están andando, pero para nos poder reflejar más qué importancia la tradición tiene para nuestro futuro. Entonces, ahí nos va a estar elaborando más cerveja durante la semana aquí. Y así, ahí ya, para los asuntos de la UNESCO, para nos poder celebrar también el fecho de la luna de mayo aquí. Que es la luna que nos va a atender a parte de la diáspora de la movición africana. Y nos va a hacer una movición africana con la adresión del Caribe y con la conecta del Caribe también, de una forma increíble. Y todas estas cosas que nos va a estar 300 años de adelante en la luna aquí, que es una luna muy importante para nuestra diversificación cultural. Entonces, aquí es como una organización que está conservando la cultura y para mejorar la documentación de la cultura. Nos va a hacer una luna muy importante, pero una luna muy importante. Nos va a hacer un walk-in tour aquí en el barrio de Rancho, uno que nos va a enfocar en la parte marítima y también en la conexión con el barrio y con el UAF. Entonces, en el walk-in tour, lo que va a tocar en ese. El walk-in tour también va a traducir en inglés para viajar a gente a poco de bien, turistas, visitantes. El precio para el walk-in tour, lo que está de 5 dólares por persona y para muchachito está de 5 dólares. El precio está en florín para ir en el local de Aruba. Entonces, toma cuenta que sí. Esta comienza aquí en la tarde, para 4 horas de la tarde, en el centro de la actividad de Rancho. Bintrempan, 3 horas y acaba para comienza a registrar. Si, porque vengo con un grupo, está más que un welcome. Vengo con mucho chiquito, para hacer parte marítima y historia del barrio también. Esta hopi-leuk, bota baita 2 horas y más de acá, bota baita del barrio de Rancho, pasando de Turekaya, con los niños del barrio, Hanchi, monumentos, y bota end-up en el UAF Rancho. Bogo Visa. Bogo Visa. Bogo Visa. Bogo Visa. Bogo Visa. Bogo Visa.